¿Está de acuerdo con que las empresas mineras paguen más regalías a la nación? Uy claro, si es que realmente lo que se ve, no más así por los medios y eso que esa superficial, pero yo pienso que están saqueando a la nación y es bueno que todas esas regalías lleguen para subsidiar a la gente más desfavorecida. Sí, estoy de acuerdo porque de acuerdo al último informe que salió, las utilidades que perciben son más altas de lo que ellos proporcionalmente dan al Estado. Porque pues hay más inversión en la población, en salud, en trabajo y en muchas cosas que le pueden servir a la población. Sí, desde luego. Primero, pues no es tanto las regalías, sería más interesante que las controlaran más con la contaminación que pueden generar estas empresas. Y segundo, que tuvieran como más mano colombiana, más administración, porque si todo es extranjero aquí siempre el que pierde es el trabajador raso. Por supuesto, es que eso es obvio, porque toda la riqueza de Colombia no se puede quedar únicamente en una sola familia de ladrones. Es algo que se desea por cuanto ellos están explotando nuestros recursos naturales y es importante que le retribuyan al Estado su participación en los impuestos correspondientes. No, porque eso se vuelve un vicio como algo no producente para el municipio, para el país. Esto es una cosa que se va manejando así desorbitadamente. Claro, porque se beneficia más el país y ellos le están haciendo mal al país con el asunto del carbón también. Claro, es lógico, es que la riqueza es la que debe pagar. Por supuesto, pues porque los recursos son de toda la nación, entonces ellos ganan demasiado dinero y por lo tanto pues deben aportar más a la nación. Por supuesto, sí considero que es mucho, son mucho el beneficio que se han llevado y han revertido poco en la población que alberga esas minas. Que pongan todas las empresas, que le den trabajo a la gente, pero que no pongan la mano negra. Claro, que paguen más regalías a la nación o al pueblo, porque es que el pueblo es el que lo están robando. Ellos están disfrutando de todo y el pueblo es el que lo están robando en este momento. Y los pueblitos están sufriendo demasiado. Por supuesto, porque lo que pasa es que el Estado tiene que fortalecerse de alguna forma de la explotación mirena y explotar el suelo y el subsuelo es una forma de que se compense al Estado y a la nación todos los detrimentos que hace la explotación minera, tanto en términos ambientales como en términos económicos. No, no estoy de acuerdo porque es un esfuerzo de los colombianos que trabajan y en realidad el pueblo es el que resulta explotado por las grandes empresas, por los grandes magnates de este planeta, de este país.